La pregunta dice, ¿qué opinas de la familia? Buenas noches, Politécnica. Bueno, en primer lugar para mí, la familia es el que nos invitamos a la vida de todos los seres humanos. Los padres que siempre están apoyando a sus hijos, los hermanos que motivan a los demás hermanos, eso es cada día. Yo creo que la familia es el lugar, son los miembros donde un emprendado aprecia sus valores. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Gracias. Bien, mientras acompañamos, con esos aplausos a las bellas chicas, vayan preparándose porque a la vanas le daremos un espacio más especial para que explayen toda su energía y apoyo a las candidatas. Además, en pocos minutos tendremos una gran sorpresa de una ex alumna en el SPOL. Ahora vamos a hacer un paréntesis para escuchar a una joven ecuatoriana que estudia economía en el SPOL. Comparte sus estudios. Comparte sus estudios. учamento. Es un grupo. 員. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con el tercer y último grupo de nuestras bellas candidatas. Así entonces hace su ingreso, Génesis Almeida. Ella estudia Ingeniería y Administración de la Producción Industrial en la Facultad de Ingeniería y Técnica y Ciencias de la Producción. Ella nos luce un diseño de la maravita Shulay Loan. Lina Hidalgo. Y ahora nos acompaña Fanny Mane. Ella estudia Turismo en la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. Y nos presenta un hermoso diseño de Carlos Aguilar. ¡Gracias! 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 Romero. Ella es estudiante de ingeniería y administración de la producción industrial de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción. Nos desvila un hermoso vestido. Ella es estudiante de ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción.